Es una forma de volar, una forma de volar, y ahora vuelo, y vaya que está volando, que está volando muy alto, ¿eh? Y precisamente, ahorita, sería bueno de repente platicar con ella, ¿cómo ves? Digo que sí, sería muy, muy bueno platicar con ella. Sí, porque empezar la semana con amigos, con cotorreo, con proyectos que se cristalizan, y por supuesto, dice, pues volando, y sigue volando. ¿Cómo estás, amiga Laura Denisse? ¿Dónde andas? Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Yo bien, volando, como dices? Sí, ya te vi, amiga, que andas con todo, como, bueno, yo creo que el día que tú estés quieta va a ser un milagro, ¿no? Va a ser al revés. Es perfecto, tienes razón. Bueno, antes que nada, te saludamos con muchísimo gusto, esta es tu casa, ya sabes. Muchas gracias. Te queremos mucho por acá, en Victoria, hoy me acompaña la güera, ¿cómo la ves? Hola. Bien guapa la güera, ¿cómo estás? Muchas gracias. Órale, órale, pues, es desde Monterrey, Nuevo León. Y siempre que platicamos con ella, lo hacemos porque, primero, para saludarla, decir que sigue siendo una dama, una chica muy talentosa. Así es. Que haces lo que te apasiona y que nos traes nuevas y buenas noticias, me imagino. Como siempre. Ay, espérame, 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 porque anda volando el celular, espérate. No, 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 no. Todos los elementos de la naturaleza, entre fuego, entre el aire, ahorita traemos también Ring of Fire, que ahorita les vamos a presentar el video. Y estamos muy contentos porque durante esta pandemia se trabajó mucho en el estudio de grabación y ahora, pues, se llegó el momento de presentárselo al público. Sí, oye, ¿estás en algún estudio ahí ahorita? Sí, aquí estamos en el estudio, mira, aquí es donde estamos siempre ensayando, aquí en mi casa, tu casa, luego vienes para que nos echemos por acá un palomazo. Sí, me encantaría, me encantaría. La güera toca el acordeón, ¿eh? Sí, sí, güera, te traes el acordeón. Bueno, por él me la llevo. Sí, oye, ¿hoy no están contigo los brillantes? No, era muy temprano para ellos, ya sabes. Sí, 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 en fin, hombre, y el lunes, no, ¿qué me levanto? No, para nada. El lunes, no, ellos como a partir de las siete de la tarde están activos. Es que es la vida del músico. Órale, híjole. Bueno, este video que acabamos de ver, el de vuelo, ¿qué video es? ¿Qué número es? ¿De mi carrera? Sí. Ay, cual sea. Ahora sí que me puse a pensar. No sé, fue cuarenta y tantos por ahí. ¡Órale! No, pues ya tengo para ti una pregunta. Échale, güera. Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a cantar? ¿A qué edad descubriste que el canto era lo tuyo? Pues bien, niña, fíjate, desde los... me gusta cantar desde que tengo cinco años, me ponía con mi papá a cantar ahí en la guitarra, y luego a los nueve años ya empecé a salir en la televisión, cantando y todo, y a partir de los once fue que grabé mi primer disco y ya me lo agarré como algo profesional. Oye, ¿y de todos los géneros? Bueno, yo, ¿has interpretado ya géneros, no sé, con banda norteño, no sé? ¿Cuál te falta? ¿Me falta? Pues me faltan varios. Este, fíjate, yo siempre grabo... si es un género que me gusta, lo hago. A mí no me gusta encasillarme, no me gusta como que quedarme... me gusta salir de la caja, como dicen, y intentar hacer las cosas que me gustan, y creo que no me ha faltado nada de lo que en su momento he querido hacer. No sé qué se me vaya a ocurrir mañana, pero... pues todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón, y por supuesto siempre bajo una misma línea, ¿no? Siempre dentro del género regional mexicano, de alguna manera. Órale. Bueno, ¿y cómo fue que empezó tu carrera ya profesionalmente como cantante? Como cantante, pues yo creo que a los 12, digamos que sí, porque... pues es cuando grabo mi primer disco, y es cuando empiezo con una compañía disquera en ese momento, y yo creo que a partir de ahí ya empieza a valer, ¿no? Y ha sido un camino muy, muy bonito. He tenido oportunidad de grabar música, también de hacer televisión, teatro, telenovelas, entonces, pues me siento muy orgullosa de lo que se ha logrado, y ahorita con mi concepto como Laura Denise y Los Brillantes hemos trabajado muy duro, ya tenemos seis años más, seis años juntos, y gracias a Dios, con buena aceptación de la gente. Laura, háblanos de tu nueva producción, de esta producción. Mira, tenemos este video que ustedes presentaron, es de la producción Tejanas para siempre. Es un álbum de concepto en el que yo hago un homenaje a las grandes voces femeninas de la música tejana, especialmente femeninas, como Laura Canales, como Elsa García, como Jan Lee Grant, y tantos artistas que en su momento me inspiraron y que me influenciaron para yo dedicarme a la música. Y es en ese álbum que viene la canción de vuelo, que ese tema es original, es el único tema original del disco. Y ahora estoy presentando una producción que se llama Country My Soul, México en mi corazón. Como música country ya tenemos alrededor de siete años trabajando por todo Estados Unidos, y quisimos ponerle este título porque es música country, pero con ese toque, ese picantito mexicano del acordeón, del bajo sexto, y es una mezcla muy bonita. Oye, qué padre, porque le estás rindiendo un homenaje a una cultura musical que, aunque no es de nosotros, como la música country, ha tenido mucha aceptación. ¿Tú cómo has sentido este tema? ¿Cómo lo ha agarrado la raza? Muy bien, la verdad, muy bien. En México hay muchos seguidores del country y nosotros no quisimos perder nuestra identidad, nuestro sonido de México. Y no solamente ha gustado en México, sino que sobre todo en los Estados Unidos, en lo que es la cuna del country, en Nashville, Tennessee, allá nos va de lujo, porque les encanta el acordeón norteño. Y a veces es público que ni siquiera habla español, entonces para nosotros es doble orgullo llevar nuestra música a otras partes y a otras culturas. Órale, muy padre. Oye, Laura, cuéntanos un poco acerca de este nuevo álbum, Country in my Soul, México en mi corazón. ¿Cuántos temas tiene? Y para ti, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que más has disfrutado? Mira, son 15 canciones, son 15 temas, 15 clásicos del country y también incluí unas canciones que yo ya había grabado, originales, pero les pusimos el estilo country. Y son 15 éxitos que vienen entre Willie Nelson, Johnny Cash, está Creedence, está Linda Ronstan, están los Texas Tornados y Freddy Fender. Entonces hicimos ahí como una selección de lo que más nos gusta del country y que se prestaba para ponerle este sonido de nosotros. Y pues bueno, ya lo pueden encontrar en todas partes. Es un disco que está mitad inglés, mitad español, entonces está para todos los gustos. Oye, acabas de hablar de puros monstruos de la música country, por favor. Oye, qué bárbara. Y eso es bueno que una joven como tú esté proyectando este género musical acá en nuestro país. Y esos arreglitos que me imagino que los hacen entre todos, ¿no? Sí, entre todos. Con las manos expertas de los que se dedican al género en Nashville. Pero, por ejemplo, también incluí un dueto con mi amigo Lalo Gameros de Caballo Dorado, porque es el máximo exponente del country en México. Y yo quise colaborar con él en una canción que se llama Empezar de Cero, que yo la escribí y que fue el primer corte de este álbum. Pero esta canción también le ha gustado mucho al público, es muy romántica y está incluida en este disco. Es la única colaboración del disco. ¿Cómo no? El buen Lalo. Ay, Dios, que no sabemos nada de él, pero tú que lo ves, saludalo, dile que de repente acá lo esperamos, ¿no? Sí, claro. La verdad, ellos trabajan mucho también en Estados Unidos y te digo, es que allá está realmente la cuna del country, pero creo que aquí como que todo regresa, ¿no? Todo como que da vuelta y creo que ahora cada vez más he visto mucho público interesado en el género y me da mucho gusto. Así es. Oye, Laura, como bien lo dijiste ahorita, tienes una colaboración con Lalo Gameros, líder y cantautor de Caballo Dorado. Y pues le diste vida a un tema. Cuéntanos cómo te inspiras para componer canciones. Pues la verdad, uno de mis pasatiempos, esa canción que canto con Lalo, yo ya la había escrito como desde el 2016 y la dejé guardada. Yo siempre tuve la intención de que fuera con él este tema y la dejé, la dejé en un cajón guardadita. Y ahora con la pandemia, pues se prestó a que a que tuviéramos todos un poco más de tiempo para entrar a los estudios, a que todo se alineara para poder hacer cosas con amigos. Y pues así fue. Yo me inspiro de vivencias personales, de cosas que escucho, pero la mayoría de las veces son cosas que me pasan a mí. De toda esta excelente gama de grabación de este álbum, escogiste una que es la que nos vas a presentar el día de hoy, ¿verdad? Sí, después de empezar esta canción que vamos a presentar, se llama Ring of Fire o Rueda de Fuego. Ring of Fire en los Estados Unidos fue un gran éxito con Johnny Cash y a nivel mundial. Y aquí a la raza del norte de México, pues la conocimos con Mingo Saldívar. Entonces nosotros hicimos esta mezcla, esta mezcla de culturas, de idiomas, y ahora está nuestra versión de Ring of Fire. Amor, mi grande amor, así canta Mingo, ¿verdad? Bueno, de fuego. No, 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 no iba muy allá, pero así la canta Mingo Saldívar, más o menos. Pero digo que esta, te latió esta rola a ti y a tu staff y la estás proyectando, ¿no? O la vas a proyectar. Y ya tenemos el video que ahorita les vamos a presentar. Es un video espectacular porque le quisimos meter bastante fuego. Ahí yo estoy cantando en medio de una rueda de fuego, no sabes qué difícil fue eso. Pero fue algo que quisimos hacer, está medio atrevido. Pero sí queríamos meterle toda la carne al asador a esta producción, a este video, para que el público la disfrutara y transmitir lo que nosotros queríamos con esta canción. Ya sabemos que tú cuando te lanzas alguna producción, no te paras por nada. Y lo haces lo más real, o así literal, fue la rueda de fuego, ¿no? Sí, tenía que ir a la rueda de fuego. Bueno. Bueno, Laura, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo acerca de este nuevo sencillo Ring of Fire. Y pues... Sí, que tenemos que agradecer. Y ojalá que un día vengas acá al estudio, o nosotros vamos al tuyo con la cordillota de la güera, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Lo primero que se armen. Ustedes vienen o yo voy, pero la verdad que los extrañamos mucho. Ya queremos estar en presencia de todo el público. Ahora sí que tocando en vivo para todos. En agosto empezamos nuestra gira por Estados Unidos, si Dios quiere. Y pues esperemos prontito pisar por allá, por Victoria. Amiga, queridísima, amiga y talentosa dama que, híjole, ojalá que algún día nos encontremos por aquí o bien por allá. Oye, no queremos irnos antes que nos hagas el honor de presentar esta tu última producción. A toda la raza, esta canción se llama Ring of Fire. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos en contacto directo con ustedes como Laura, Denise y Los Brillantes. Vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube y por lo pronto aquí les dejamos Ring of Fire, rueda de fuego.